¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Como sabrás, ya hace casi dos semanas que los usuarios que se quieren conectar a WhatsApp Plus a través del método de la vinculación no lo pueden hacer, porque les sale este mensaje que dice que se produjo un error, y siguen pasando los días y existe un silencio respecto a cuándo saldrá una nueva versión de WhatsApp Plus que solucione este problema. En mi último video les dije que MB WhatsApp estaba por sacar su última versión, es más, aquí te dejo el fragmento de lo que dijo a fines de mayo en donde anunciaba la próxima salida de la versión 1.2 de MB para vincular, pero desde que ocurrió el problema de vinculación no se ha vuelto a decir nada más. Alex Mods, que es el principal desarrollador de WhatsApp Plus, tampoco se ha manifestado, así que en vista de que nadie se está molestando en explicar a la comunidad qué es lo que está pasando, vengo para hacerles este video, y vamos a ver si es que va a desaparecer o no va a desaparecer WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone y todos los mods de WhatsApp. Así que aquí te traigo la explicación, y de paso también te propongo una solución, que es algo que te puedo ofrecer personalmente. Pero recuerda mirar el video completo para que sepas qué pasará con WhatsApp Plus y cómo ahora mismo puedes descargar estados, personalizar el ícono de tu WhatsApp, tener emojis estilo iPhone, ocultar estados, personalizar tu teclado y mucho más sin tener que instalar WhatsApp Plus. Pero antes, por favor, pásense por mi nueva cuenta de TikTok, y es que el anterior la cerró TikTok por mostrar contenido explícito, dicen, ¿no? Ah, pero si salen chicas en tanga recomendando que vayan a su página azul, todo normal para TikTok. En fin, en el nuevo TikTok estaré compartiendo consejos para personalizar tus apps como a ti te gusta. Y ahora sí, primero entendamos algo, solo MB y Alex Mods son los únicos desarrolladores de WhatsApp que realmente crean, y te repito, crean un mod de WhatsApp, ya que los demás, como Jesse Mods, Yomama, WhatsApp Rojo, Sandro Mods y otros que hasta nombres árabes tienen, no crean mods de WhatsApp, solamente cogen el código que acaba de crear Alex Mods o Fowat y lo modifican para agregarles algunas cosas más, que incluso por lo general hasta pueden provocarte problemas de incompatibilidad más rápidamente. Y es por eso que MB ni Alex Mods tampoco ponen tantas cosas en sus mods de WhatsApp. Y ahora, cuando digo MB y Alex Mods, me refiero también a todas sus variantes. MB también es Fowat, es estilo iPhone, etc. Alex Mods también es GBWhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp Plus Pro, etc. Pero es lo mismo, solo Fowat y Alex Mods son los líderes en la creación de mods de WhatsApp. Entendido esto, hay que entender que existen dos formas de tener WhatsApp Plus. La normal, que era desinstalando el WhatsApp normal e instalando el WhatsApp Plus, y la otra es a través de la vinculación. Entonces, ¿qué ocurrió? Alex Mods se concentró más en sacar su tan sonada versión 18.00 que aún no sale. Y se instalaría como siempre se usó el WhatsApp, es decir, sin vincular. Mientras que MB hace un par de meses literalmente tiró la toalla y solo se centra en crear WhatsApps para vinculación. Y como el problema de no poder vincular es relativamente nuevo, como dos semanas, no es como el problema de no poder instalar WhatsApp Plus directamente, que ya tiene casi tres meses. Entonces, ¿cuáles son las soluciones propuestas? Alex Mods mencionó en un post que luego borró que el error que se produce por vinculación es porque WhatsApp detecta que la vinculación viene de Android. Y es por eso que como puede detectar que una vinculación viene de Android, bloquea todas las vinculaciones de Android. Ahora, yo personalmente intenté descargar una versión anterior del WhatsApp normal para poder instalar una base de WhatsApp anterior, digamos una base de marzo o febrero, con el fin de poder vincular un WhatsApp Plus y luego de vincular volver a actualizar el WhatsApp normal. Pero no se puede hacer esto a menos que tengas un número nuevo. Y tener que cambiar de número cada día porque te vuelven a banear cada 24 horas tampoco es una solución. Aunque para los que nunca han sido baneados hay una forma de vincular, y es usando el método de las ventanas flotantes. En la descripción de este video te dejo el video donde explico cómo usar ese método, pero te repito que solo funciona con números nuevos o con cuentas que nunca hayan sido baneadas. Pero entonces, ¿cuál es la solución real? Si bien es cierto que en este video te voy a dejar el método para que uses varias funciones de WhatsApp Plus, ¿para cuándo recién tendremos el WhatsApp Plus completamente funcional? El silencio de AlexMods y de MB muestra que aún no hay una solución real, pero también muestra que existe una forma para que podamos tener WhatsApp Plus desde una interfaz de internet, pero con apariencia de aplicativo. Y eso demora. Tengo algo de conocimiento en programación y sé que la solución sería de que WhatsApp Plus cuente con un servidor o un dominio web propio para crear una aplicación que podrías instalar directamente y tener WhatsApp Plus o estilo iPhone como antes, solo que estarías usando un recurso web, como una interfaz web, pero tú lo verías y lo usarías como si fuera un aplicativo, como siempre. Sé que se puede, o sea, la idea tiene sentido, pero la implementación demoraría. Y el silencio de ambos muestra que trabajan en dicha solución, buscando la forma más económica de implementarla. Y si me preguntas a mí cuánto demoraría este procedimiento o este método, estaríamos hablando de dos semanas, tal vez más. Así que mientras pasa esto, quiero que me escribas en comentarios qué tipo de funciones son las que usas más o las que más te gustan de WhatsApp Plus, porque estoy dejando en mi página web una forma de tener los principales beneficios de WhatsApp Plus sin tener WhatsApp Plus. Solamente entra donde dice WhatsApp Plus, no vincula, y aquí te voy a dar una lista detallada de todas las opciones que sí puedes hacer sin tener WhatsApp Plus, o sea, con el mismo WhatsApp oficial. Como por ejemplo, ponerle el ícono que tú quieras a tu WhatsApp normal, o tener incluso el teclado estilo iPhone, y también de paso personalizar tu teclado. Dime qué es lo que más te gusta, y al toque no más, que te hago un video para que puedas hacerlo mientras esperas la nueva versión de WhatsApp Plus. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte, no seas abandija. Que te vaya bonito, bye. ¡Suscríbete al canal!